Hoy preparamos un delicioso pie de nuez. Para la base del pie necesitas una taza de harina, un tercio de taza de manteca y media cucharadita de sal. Para que se junte la masa, agrégale de dos a tres cucharadas de agua fría. Amasa muy bien y reposa por 30 minutos cubierta en el refrigerador. Una vez que la hayas reposado, hay que extenderla. Ve agregando harina de poco en poco para evitar que se te pegue a la mesa de trabajo. Colocamos en un molde para pie, retiramos el exceso y estiramos para hacer el repulgue alto. Esto es opcional. Arrugamos papel encerado, le ponemos peso y horneamos a 190 por 10 minutos. Para el relleno, un tercio de azúcar normal y un tercio de azúcar moscavado. Media taza de miel de maple y media taza de jarabe maíz. Agregamos tres huevos y media cucharadita de sal. Un chorrito de vainilla y un tercio de taza de mantequilla derretida con una taza de nuez. Vaciamos el relleno en la base para pie y horneamos a 180. Cuando se vea así, lo sacas. Tardará de 40 a 50 minutos. Enfría y disfruta.